Buenos días chicos y chicas, os voy a enseñar como conseguir el trofeo de Min Experta en The Abbey Dailing. Lo que tenemos que hacer es equipar nuestras tres habilidades y escapar con Min, y con eso conseguiremos el trofeo. Min Experta en The Abbey. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Si os ha parecido útil, dale un like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.